¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Hola Solano. Para este episodio voy a lavar la camioneta. ¿Por qué? Porque una persona que me ha estado comentando y me contactó en Instagram me dijo que él aplicó el Ceramic 3-in-1 Wax en la camioneta y se empezó a manchar. Como que se le empezó a secar muy rápido. Este producto cuando lo apliquen en seco, tienen que ver las condiciones. Si el clima es caluroso y muy seco, se va a secar rápido. Depende del clima. Así que posiblemente no puede en este episodio simular lo que le pasó a él. Me dijo que aplicó ese y después encima aplicó el elixir y le trajo un brillo muy bueno a la pintura. Pero se le pegoteó. Entonces vamos a ver qué pasa con ese producto. Ahorita está frío, está fresco, no está caliente. Tal vez no me pase lo que a él, pero vamos a ver cómo se aplica y cómo trabaja aplicándolo ya en seco en la pintura. Empezamos con el video. Debido a que he estado trabajando bastante, la camioneta está muy sucia. Este video no se acerca de lavarla. La voy a lavar y cuando ya esté todo listo para aplicar el Ceramic 3-in-1 Wax de Griot, se la voy a traer adentro y empezamos el video. Voy a empezar por los rines, voy a limpiarla muy bien porque miren, está hecho un asco y necesita lavarse. Debido a mi trabajo, no había podido lavarla meses, creo que tiene más de dos meses sin lavarse. Pero finalmente voy a poder lavarla ahorita ya que viene el invierno. Y le voy a echar aparte del cerámico, tal vez le eche también el elixir o a ver qué le he hecho. Pero como este es el primer lavado ya para el frío, quiero echarle algo bien para que trabaje perfecto. Para el pre lavado estoy usando el Iron X Snow Soap. Después para el lavado voy a usar Reset. Como tiene mucho mosquito pegado, voy a usar el Back Off de P&S que está en esta botella. Aquí tengo Green Star me parece. Entonces echamos este primero donde hay mosquitos. Después echo el shampoo para el pre lavado, dejo que todo se caiga. Después echo agua con la Hydro para que se quiten bien la mayoría de los mosquitos, la tierra y todo. Pero es importante, como no lo he lavado en varios meses, el pre lavado. Ya tengo todo listo para el pre lavado con el Iron X Snow Soap. Echo un poquito de Iron X Snow Soap allá también. Le voy a echar Reset y cuando me acabe ese, le voy a echar Reset también a ese para el lavado. Pero como les dije, esto prácticamente se los he enseñado todo el tiempo. No necesito enseñárselo otra vez. Simplemente les estoy dando los datos de lo que estoy usando esta vez. Ya después tallo, echo agua y antes de secarla la voy a meter al garage y vamos a empezar a usar el Ceramic 3 en 1 de Grey Oats. El lavado ya está listo, voy a esperar a que caiga bien el jabón, enjuagar y después usar Reset para el lavado. Ya le eché Reset y allá también le eché Reset y el Iron X. Ok chiquilines, ya tengo la cameta seca, voy a aplicar este. Estaba considerando lo que me dijo esta persona que dice que se le quedaban rayas, como que se le quedaba pegado. Posiblemente puede ser la toalla. No sé las circunstancias, dónde viva, el calor, el clima, todo eso. Para esta ocasión y la mayoría de las veces uso la Dreadnought. Tengo varias, esta es la tercera o cuarta que compré. Y esta me ayuda mucho porque es muy absorbente, no mancha la pintura. Posiblemente puede ser la toalla, posiblemente el clima. No sé realmente qué le pasó a esa persona. Y como lo he dicho antes, este producto se puede usar en seco para dar brillo o se puede usar en mojado para hacer el secado. La misma compañía lo dice, inclusive algunas personas me dijeron que no lo decía aquí. Pero si se pueden leer y hasta abajo, dice que se puede aplicar como un Drying 8 para secar la pintura cuando está mojada. Por aquí dice, en el último párrafo, en los últimos tres párrafos, dice que se puede usar para secar. Así que, se puede usar para secar, obviamente no va a ser tan fuerte como en seco, porque va a disminuir tal vez la fuerza del producto con el agua cuando se junte. Pero se puede usar para prácticamente todo. Ok, ya está seco todo, no le he echado protección. Vamos a ver qué pasa con este, si se pega o no se pega, si se mancha la pintura o no se mancha. Ahorita que le doy un pasón, les voy a enseñar cómo se ve. Miren, le di un pasón solamente y obviamente no lo quito por completo. Se ven unas manchas, no sé si ustedes las puedan ver, déjenme traigo la lámpara. Obviamente eso está manchado porque le di un solo pasón. No sé si puedan captar unos rayones que se ven en la pintura. Se ve igualito que aquí en lo negro, que es aparte. Pero, obviamente, solamente le hice unos pequeños pasones. No la lustre bien la pintura. Si la lustro bien, obviamente no tallando mucho ni poniendo mucha presión, solamente deslizando la toalla. Para dejar todo bien. Ya no están los rayones y la pintura se ve bien. Yo creo que tiene que ver mucho la toalla que usen, no tanto el producto y el clima. Obviamente no se aplican estos en el sol, pero si quieren tener el mejor resultado, luego echándolo en la pintura no lo dejen secar. Y con una buena toalla, tiene el exceso. Y no sé si pueden ver aquí. Esta pintura no es negra, pero no, no me queda manchada. Entonces, yo diría que si van a aplicar algo así, usen una buena toalla. Hay muchas. Esta es solamente mi opinión. Dreadnought, inmediatamente, que acabe de hacer todo, toda la camioneta, obviamente la voy a llevar a lavar para que no le quede el cerámico. O de ese producto en la toalla se me vaya a secar y después la voy a hacer dura y la voy a dañar. Estas toallas son casi, casi digamos que son exclusivas para secado, pero también se pueden usar en este caso para un cerámico que no es tan fuerte, que no te la va a dañar. Ahí tengo la Dreadnought Max, con esa la sequé. Y ahora con esta que está un poquito húmeda, le voy a dar a toda la camioneta. Ahorita que termine la voy a sacar para que ustedes vean cómo se ve el brillo. Pero también hay muchas opciones allá afuera. Compañías como Agrofiber, compañías como The Rack Company, tienen bastantes toallas que son específicas para aplicar así productos en spray. Y yo les recomiendo que chequen. Pero en mi caso, esa que es para secado, como tengo varias, la puedo usar también para aplicar esto. Solamente recuerden, lavarás luego, luego que terminen. Y ahí la tienen chiquilines después de aplicar el Ceramic 3 en 1 Wax de Grilled. Abrientador de Toro Wax. Y por fin, ahorita que tuve el tiempo, le abrí bien los plásticos. Ya les apliqué a todo Cerakote. Ya está toda completa con el Cerakote, todos los plásticos. Y este es el resultado. Yo creo que, como les dije antes, la toalla tiene mucho que ver. No se pegó, no se manchó. Porque la toalla, especialmente esa Dreadnought, deja toda la pintura muy bien. Y claro que les voy a dejar el enlace en la descripción para todo lo que usé. Para el pre-lavado usé el Iron X. Para remover todos los mosquitos, usé el de P&S. Después usé el Reset para lavarla. Cerakote, obviamente, va a estar en la descripción. El de Toro Wax que puse en las llantas. Cerakote, el cerámico 3 en 1 Wax de Griots. Y, obviamente, la toalla Dreadnought. Y como pueden ver, todo ya quedó. Hasta estos plásticos cubrí con Cerakote. Y por fin, después de varios meses, por fin la ve la camioneta. Así que, está lista para este invierno. Bien protegida. Y, como nuevo. Enlace en la descripción para todo lo que usé, chiquilines. Espero que este episodio les haya gustado. Y, como les dije, si quieren aplicar cualquier protector, cualquier sellador, cualquier cerámico en la pintura. Toalla buena es la respuesta. Con esto los debo, chiquilines. Espero que este episodio les haya gustado. Como siempre, si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. No se les olvide suscribirse, darle me gusta. Y nos vemos hasta la próxima.